Está en línea el doctor Carlos Nasi. El tema, el entonces gobernador Juan Eschiaretti prometió gasoductos para las sierras chicas, gasoductos que no comenzaron a realizarse. Mientras tanto se había contratado a una consultora, consultora a la cual se le sigue pagando por parte de los distintos municipios de las sierras chicas y las obras, las tareas ni siquiera comenzaron. Hoy se va a presentar una denuncia, tenemos entendido a las 8 de la mañana, queremos tener algunas especificaciones, algunos detalles más al respecto de cuáles son las características de esto que estoy presentando con el doctor Carlos Nasi. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, bien, gracias por aguardarnos, doctor. Sí, efectivamente. En el día de hoy el legislador Fonseca, bajo mi existencia letrada, va a presentar una denuncia penal en Tribunales 2 en contra del ex gobernador Juan Eschiaretti, el ex ministro de Obras y Servicios Públicos, Hugo Arturo Testa, el ingeniero Roberto Martín, titular de esta empresa contratista Newell, y varias personas más. A lo fin en que se investigue la probable comisión del delito de asociación ilícita, defraudación calificada por administración fraudulenta y violación de los funcionarios públicos. A ver, para que se pueda entender, y muy brevemente, la provincia de Córdoba, en el año 2006, encaró una obra magnífica. Llevar gas natural a 10 localidades del interior. Colonia Teroriza, Unquillo, Río Ceballos, San Cicuelos, Agua de Oro, Juárez Selma, General Paz, Villa Cerro Azul, El Manzano y La Granja. Primera parte de la denuncia. Por esta obra resultó al judicatario, mediante licitación, una empresa contratista. Estamos hablando de Concorso, Sociedad Anónima y Romero Camisa. Presupuesto total, 58 millones de pesos aproximadamente. Esta obra debía ser terminada en apenas 360 días. Lleva más de mil días de demora y está actualmente en estado de absoluto abandono. Y, por supuesto, ninguna actividad se ha hecho desde el gobierno, pese a haberse pagado casi 30 millones de pesos correspondientes a la primera etapa, pese a haberse pagado casi 30 millones de pesos, ninguna actividad en la necesidad de rescindir el contrato o activar el cumplimiento de las obligaciones. Pero lo realmente se va grabando a medida que voy exponiendo un relato, vuelvo a repetir, es un raconto muy apretado. Segunda etapa, 29, casi 30 millones de pesos más. La provincia abonó el 20% en esta segunda etapa y tampoco fue concluido. Y la tercera cuestión, que es motivo de denuncia, que realmente es muy grave. En el año 2006, el Eje Intercomunal de Las Chicas Gas, representado por los intendentes de las 10 localidades que acabo de mencionar, con Nehuen Sociedad Anónima, hay que prestar atención a esto. Nehuen Sociedad Anónima tiene un dueño que se llama Roberto Daniel Martín, el ingeniero Roberto Daniel Martín. Concerta un contrato indebidamente, en forma ilícita, porque estas tareas ya estaban a cargo de la empresa concesionaria, a partir de la cual se le brindaban servicios de asistencia, profesionales especializadas, tareas de elaboración del gasoducto, es decir, tareas que ya con Códice Apec tenía su cargo y para eso se había pautado y pagado. Por estas actividades... O sea, disculpenme, se hace como un nuevo contrato, digamos... Indebido, indebido, incorrecto, innecesario y que le pasionó perjuicio a más de 100.000 pobladores de las 10 localidades. No solamente por las sumas dinerarias derogadas indebidamente, sino porque la obra jamás fue terminada. Doctor, ¿por qué se le pagaba entonces a la consultora? ¿Para qué se le pagaba a esta consultora? Se le pagaba por algo que tenía que hacer la empresa contratista. Cualquieramente, asistencia, asesoramiento profesional especializado, elaborar un proyecto de gasoducto de aproximación de ramales de alimentación. Todo lo relacionado a estaciones reguladoras de precios. Es decir, por trabajos que en realidad la empresa con Códice Apec ya habían tomado mediante licitación a su cargo en un proyecto que costaba 58 millones de pesos. Doctor, ¿quién es Roberto Daniel Martín? Que es el dato no menor también a tener en cuenta aquí, me parece. El ingeniero mendocino terminó. Luego, siendo miembro activo del gobierno de la provincia de Córdoba, concretamente formó parte del Ministerio de Desarrollo Social, designado por el ingeniero Testa. Obras públicas. ¿Y obras públicas? Que no en obras públicas. Fue designado en el año 2009 por texto como representante del Ministerio en la Comisión de Desarrollo Social. Pero ¿cómo? Mientras era titular de esta consultora contratada por el gobierno para lo que tiene que ver con el gasoducto en las Sierras Chicas, a su vez fue funcionario del gobierno de Córdoba. No, primero fue él el titular, luego asume como funcionario, pero lo realmente grave es que cuando él asume como funcionario, deja cargo de Newell a su hijo, Roberto Emiliano Martín, y a su esposa. Y a su esposa. Exactamente. Y a una persona más que se llama Hugo Daniel Muñoz. ¿Quién fue Hugo Daniel Muñoz, vicepresidente de Enargas, y que estuvo involucrado en el caso Poimas con la empresa sueca Quintana? Ajá. Esta es la situación. Concretamente, en resumen, este ingeniero mendocino trabajaba desde el Estado y su consultora Newell indebidamente facturaba a los intendentes de Sierras Chicas. Y estamos hablando de operaciones que rondan aproximadamente el millón quinientos sesenta y seis mil pesos. Realmente un hecho gravísimo. ¿Los intendentes también estarían involucrados en esta denuncia? ¿Su criterio, doctor Nayi? Mire, la denuncia está dirigida exclusivamente en contra del ex gobernador Schiaretti, Huertespa, el ingeniero Martín, su esposa, su hijo, este señor Ferro, Muñoz, perdón, Hugo Daniel Muñoz, y demás funcionarios que deberán, en su distinto nivel de responsabilidad, establecerse en la justicia. Con respecto a los intendentes de las diez localidades, obviamente, tendrán que arrimar la documentación pertinente y acreditar que no ha habido dolo por parte de ellos, una tarea que ya no le corresponde ni al denunciante evaluar si han actuado con dolo o no. Las personas que sí son objeto de denuncia son las que les acabo de mencionar. Doctor, para entonces las personas que nos están escuchando y que se están preguntando, 58 millones era el monto original de la obra, ¿verdad? En dos tramos. En dos tramos. Bueno, ¿cuánto se pagó de eso? El primer tramo presupuestado en 21.493.573 se abonó íntegramente por trabajos que jamás se concluyeron, que llevan más de mil días de mora y que está en estado de total abandono y obviamente... Bueno, concretamente, acá hay mucho dinero que no se sabe dónde está o dónde fue a parar. Evidentemente. La provincia no pudo haber demandado a la empresa contratista, digamos, que es Concor y Camisa, me dijo usted. Efectivamente. La provincia debió demandar a la empresa Concor y Camisa SRL. Le quiero comentar algo. La ley penal argentina es muy clara al respecto. Deben instar los mecanismos necesarios para hacer cumplir los contratos, más o menos cuando hay daño claro, evidente y directo, a más de 100.000 pobladores de distintas localidades. Claro, porque acá hay mucho dinero que se ha perdido, incluso con este... Con la contratista y con la consultora. Tal cual, y la obra no se ha hecho. Y la obra no se ha hecho. Es decir, ¿por qué la denuncia por violación de derechos de funcionarios públicos? Porque, como bien señaló usted, dejaron de poner en marcha desde la provincia los mecanismos de control, verificación, sanción frente al incumplimiento de pautas contractuales. Claro, está clarísimo. Está claro, está claro, doctor. Le agradecemos el contacto. Entonces, 8 de la mañana presentan esta denuncia, ¿no? A las 8.30 está ingresando el tribunal. Perfecto, gracias. Muy amable. Que tenga buen día, doctor Carlos Nalli. Entonces, abogado patrocinante del legislador Ricardo Fonseca del Frente Cívico y Social. Gracias.